...con un buen ambiente y precios, miren, bien, aquí les recomendamos ir por supuesto con nuestros amigos del Tabuco, recuerden que está en la calle de Porfirio Díaz número 219 y si nos mencionan les darán un descuento muy especial, tienen que ir porque en verdad el ambiente está increíble, nada más, chequenlo. Si, aquí está increíble, así es que no se lo pueden perder y bueno con eso, ahí estuvo echando un perreo intenso, pero si tiene que ir, está muy bueno. y la chela está a 25 barros y el michelitro a 50 pesos si mencionas el programa máxima velocidad, así que aproveche esa promoción porque normalmente está más caro si, bueno, a mí entro con la música está muy padre, vaya y bueno, con eso